Conozco a la gente del Bayern, a los jugadores y creo que lo que se habla afuera no es lo que piensan los jugadores. Claramente se tienen mucha confianza, pero mañana no juegan contra los equipos de la Bundesliga, sino que juegan contra el Barcelona, el mejor equipo del mundo. Mañana es el partido más importante del año. Tenemos mucha esperanza de que este campeonato sea nuestro. Sabemos que el Bayern viene haciendo un año espectacular, salió campeón en la Bundesliga, ganó la Copa. Así que va a ser un lindo partido mañana, sabemos lo difícil que va a ser, pero nosotros somos el Barcelona y si hacemos bien las cosas y hacemos lo que tenemos que hacer, seguramente pasaremos. Pero va a ser un partido muy lindo, muy apretado y trataremos de dejar todo en el campo. ¡Suscríbete al canal!